Preparen Candela Todos los rumberos que quieren gozar Que traigan los pueblos para el mar, para Guaracha Preparen Candela, pa' finar los vuelos Preparen Candela, pa' finar los vuelos Allá en el Mateí te voy a esperar A formar la fiesta con el mayoral Preparen, 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 preparen Candela Preparen Candela, pa' finar los vuelos Willy Rosario, a fina el timbal, pico la conga y también el bonocero Preparen Candela, pa' finar los vuelos La rumba se formará, no es pa' principiantes, es pa' salcero verdadero Preparen Candela, pa' finar los vuelos Diga presente, los que quieren gozar y guarachar Bailadores del mundo entero Preparen Candela, pa' finar los vuelos A fina el tiempo, vamos todos a gozar Preparen Candela, pa' finar los vuelos Preparen Candela, pa' finar los vuelos Gozarás con el sonido de los vuelos Preparen Candela, pa' finar los vuelos Lo mismo toca, de una cumbia o una guaracha Y una rumba pa' soneros ¡Abila! ¡Esto es verdad! ¡Salcero! Abinen los vuelos, si no se afinan me muero ¡Habla amigo! Afinen los cueros, si no se afinan me muero Afinen los cueros, si no se afinan me muero Pero que afinen, que afinen, que afinen los cueros Si no lo afinan me desespero Afinen los cueros, si no se afinan me muero Pero repiquen la conga, dale al congó Que no se quede el timbalero Afinen los cueros, si no se afinan me muero Esa cosa, ahora sí Vaya Azul y completo Afinen los cueros, si no se afinan me muero Piden lo que quieran, que lo que quieran tocaremos Afinen los cueros, si no se afinan me muero Y del borinque, los mejores arceros Afinen los cueros, si no se afinan me muero Y no te olvides que yo llegué a la rumba primero Afinen los cueros, si no se afinan me muero Te rojo